Esta experiencia única la vivieron los chicos este jueves 6 de agosto en el encuentro de voleibol internacional en el gimnasio de abajo del liceo UNESCO. En la actividad se presentaron equipos de quepos y la visita especial del equipo de Guatemala, además los niños y jóvenes menores de 14 años de la escuela de voleibol Pérez Celedón. Compartir no sólo a nivel deportivo sino cultural, poder foguearse con otros equipos y aprender fueron las experiencias que estos deportistas se llevarán para próximos encuentros. Me parece genial porque es una gran experiencia para nosotras que somos nuevas en esto y convivir con ellas es genial. A mí en primer lugar estoy muy agradecida por la invitación y me parece perfecto porque nosotros nos estamos así preparando para un centroamericano que se está acercando, estamos para ver nuestro nivel, también para ver cómo están los departamentos de aquí de Costa Rica. A mí muy bien porque eso nos ayuda a mejorar la técnica y todo muy bien, aprendemos cosas nuevas y compartimos más con nuestras amigas y es muy lindo. Pareciera que fuera, tengo mucha experiencia, yo me siento que soy una jugadora casi que estoy ahí apenas empezando, tengo casi 6, 7 años de estar jugando, empecé aquí en voleibol con Pérez de León, la liga juvenil, empecé, poco a poco creo que a pasos muy grandes fui avanzando, llegando a la selección nacional, cuando ya llega la hora de emigrar, ir a San José a estudiar, se me da la oportunidad de jugar primera división. Las experiencias son las que marcan muchas etapas en la vida y esta se considera una experiencia única e inolvidable para estos deportistas generaleños.